Puedo hacer deshacer con mis dedos Tengo el poder de intentarlo de nuevo Puedo crear, inventar, mundos nuevos, experimentar Se mueve conmigo, lo pruebo y me atrevo contigo Tengo la sensación, comparto libre expresión Cruza, pisa, derriba murallas, mal obstáculos donde vayas Más light sigue creando un zap, flash, flash, yo puedo cambiar Bye, bye, yo elijo mi style, tap, tap, no te quedes atrás Oh, 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 selfie de borde a borde in my phone Oh, 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 riposa, comparte tu afición Oh, 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 dale follow a esta generación Oh, 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 oh Gracias por ver el video.